165 personas trabajan intensamente en los talleres del Metro de Medellín para mantener en las mejores condiciones los 82 trenes que prestan servicio comercial durante todo el tiempo de pandemia no hemos escatimado en dejar de hacer mantenimiento a pesar de las afugias que ha sentido la empresa durante todo este tiempo por la falta de ingresos siempre hemos hecho el mantenimiento en los talleres se realizan trabajos correctivos cuando se presentan daños en medio de la operación y trabajos preventivos para mitigar las afectaciones cada tren ingresa al menos una vez por semana a los talleres para ser sometido a un mantenimiento menor que puede hacerse entre 3 y 36 horas según el caso el otro tipo de intervención que se realiza a los trenes cada 600 mil kilómetros es un mantenimiento mayor allí se efectúan cambios en piezas por desgaste actualizaciones y estandarizaciones este procedimiento puede tomar hasta 25 días en el taller no somos un sistema infalible nos pueden ocurrir fallas nos pueden ocurrir elementos reales fallas reales por nuestro sistema o fallas exógenas que pueden afectar nuestra operación en el metro cada tren puede recorrer un promedio de 400 kilómetros diarios cuando opera durante 18 horas esa cantidad de kilómetros equivale la distancia que hay entre medellín y montería en medio de esta cotidianidad se puede presentar cualquier tipo de inconveniente técnico que afecte el itinerario de ese tren en ese sentido el usuario cumple un papel clave por eso la empresa también hace un llamado al cuidado de los trenes evitando forzar colgarse o manipular las puertas ubicarse a lo largo de todos los vagones es fundamental para no estar junto a las puertas de los vehículos permitir el intercambio de usuarios el ingreso y la salida en las estaciones ayuda a que fallas en las puertas no se presenten cuando ocurren novedades es importante que los viajeros sigan las instrucciones del personal metro de las estaciones y no bajen a la vía sin la indicación esto con el fin de facilitar y reducir los tiempos de atención de los inconvenientes técnicos